Hola, buenas noches a todos. Bueno, nos vais a disculpar. Como ya sabéis algunos, esta noche teníamos intención de quedar unos minutos antes en la puerta de la sala para conversar un poco y compartir unos temas musicales. He visto por ahí que alguno pedía Deep Purple y demás, pero hemos tenido problemas técnicos y, bueno, aparte de problemas técnicos, torpezas mías. O sea que, si os parece, vamos a dejar la música para el final. Bien, como ya sabéis, la noche de hoy tenemos como conferencista invitada a nuestra amiga y maestra Francis Deusa. Francis nos va a hablar sobre negocios online. Bien, y uno de los factores más importantes en el mundo de los negocios es transmitir confianza y credibilidad. Y si eso es importante en los negocios en general, lo es aún más en los negocios online, debido a la frialdad y a la distancia de Internet. Y lo es todavía más si se trata de negocios multinivel, porque, como ya sabréis, la mayoría de vosotros, la mayor parte de la humanidad tiene más miedo al multinivel que al paro incluso. ¿Verdad? Imagino que los compañeros de multinivel definitivo que ya lleváis un tiempo intentando compartir con vuestros contactos este proyecto, estaréis de acuerdo conmigo en el terror que existe en cuanto a los proyectos multinivel. Es por eso que... A ver, que se cargue la presentación. Me vais a disculpar un momento. Estoy viendo la presentación de Francis Deusa. Esto es lo que quería compartir hoy con vosotros en lo que respecta a Marketing de Atracción 7.0. Como ya os he dicho, esta noche nuestra compañera, amiga y maestra Francis Deusa nos va a hablar sobre negocios online, sobre qué herramientas utilizar para desarrollar negocios online y quién mejor para presentarnos a Francis que nuestra compañera Carmen Clérigues, que además, hace no mucho, tuvo el honor de conocer directamente, de forma presencial, a Francis. Y, por lo tanto, sin más dilación, os paso con Carmen Clérigues. Gracias. Una noche más. Os doy las gracias por estar aquí para continuar con esta maravillosa aventura. Ha sido para mí un placer compartir este nuevo elemento de MA 7.0 con vosotros. Y os envío un abrazo eterno. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Me podéis confirmar que se me escucha? Gracias, Lola. Bueno, muchísimas gracias, José, por esta fantástica introducción que has hecho. Gracias a todos por estar aquí esta noche compartiendo con nosotros. Y, bueno, por supuesto, pues muchísimas gracias a Francis. Es la segunda vez que presento a Francis Deusa en esta sala, porque este verano, como muchos recordaréis, ya estuvo con nosotros, en una conferencia en la que nos habló de la importancia de una página de negocios en Facebook, que, por cierto, bueno, nos encantó y que, por cierto, aunque coincidimos con el fútbol, pues fuimos muchísimas personas en la sala. Como en aquella ocasión, ya os comenté un poco la trayectoria profesional de Francis, y no quiero repetirme ni alargarme mucho, porque verdaderamente lo que es importante es lo que va a comentar ella ahora. Todos ya sabemos que es una gran profesional, todos conocemos tanto su página como su página en Facebook y su perfil personal, donde podemos tener información sobre ella. Lo que sí que me gustaría comentar ahora que la conozco, porque, como ha dicho José, pues nos conocimos no hace mucho, y, bueno, Francis, pues es de estas personas con las que te pones a hablar y es como si la conocieras de toda la vida. A mitad conversación se levantó de la mesa y, mientras alargaba las patas de un trípode, me comentó ante mi asombro que íbamos a grabar un vídeo juntas. Yo me quedé un poco flaseada porque nunca lo había hecho y solo comenté que era la primera vez que hacía esto. Bueno, y ella, pues tranquilamente, con toda la naturalidad, pues me comentó que no había ningún problema. Y, bueno, fue todo tan natural que el vídeo, pues que nos salió fenomenal a la primera, un vídeo que, por cierto, después no lo habíamos configurado bien la cámara y no se grabó bien. Entonces, el que tuvimos la oportunidad de vernos al día siguiente para grabar los vídeos que ya, que algunos ya habréis visto, que son los que existen. Y, bueno, pues me gustaría hacer hincapié sobre todo en aquello que realmente, en mi opinión, es lo que hace más grande a Francis, mucho más que su nivel profesional y que es su calidad humana. ¿Vale? A nosotros siempre nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que es una de las personas con un corazón más grande que conozco y, bueno, y eso es lo que realmente vale, ¿no?, y lo que distingue a las personas. Entonces, bueno, no quiero robarle más tiempo y, bueno, como va a ser Francis quien cierre la conferencia, pues me gustaría mandarle un fuerte abrazo tanto a ella como a su marido, que está también en la sala. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cargo ya la presentación. La voy a cargar, ¿vale? Ya está. ¿Se ve bien la presentación? Hola. Sí, se ve bien. ¿Y a mí se me oye bien? ¿Sí? Vale. Pues, nada, para los que no me conozcáis, soy Francis de Usa. Quería daros las gracias a todos por estar aquí y, sobre todo, darle las gracias a Carmen Clérigues, a José Zabaleta y a Dani Millán, porque gracias a ellos este ciclo de conferencias está siendo posible. Y, bueno, pues, nada, sin más, continúo. Y, bueno, muchas gracias. No sé si os he dicho que estoy muy contenta de estar aquí otra vez con vosotros. Y que, bueno, Carmen, que me encantó mucho conocerte y que ha sido todo un placer. Que tenemos que volver a repetir vídeos porque nos lo pasamos muy bien y de eso se trata el vídeo marketing. Es eso, es pasártelo bien. El próximo día que voy a dar la conferencia sobre vídeo marketing os lo comentaré con más detenimiento, ¿vale? Y ahora, pues, pasamos a la conferencia... Uy, espera, a ver cómo se pasa. Que tarda un poquito. Vale. Pues, nada, el tema que voy a tratar hoy es sobre las herramientas necesarias para promocionar tu empresa por Internet. Muchas de ellas ya están explicadas o las van a explicar mis compañeros en todo este ciclo que se está dando. Entonces, pues, yo ya no las explico porque no se trata aquí de haceros perder tiempo. Lo que sí que haré será, a las que no se han explicado, pues, daros una introducción, porque el tiempo tampoco da para mucho, de cada una de ellas. Y, a ver, es que tarda un poquito en pasar. Vale. Pues, las herramientas que a mí me parecen más importantes, pues, son las siguientes. Son el SEO-SEM, el email marketing, el tablón de anuncios, Google AdWords, los feed RSS, el intercambio de banes y links, artículos en foros, promoción con el blog, marketing con vídeos, que será el que dé a la semana que viene, y marketing en redes sociales. Como artículos en foros se va a dar, que lo va a dar nuestro compañero Pedro Campuzano, promoción con el blog ya se dio la semana pasada, marketing en redes sociales lo han dado dos compañeros, que lo han dado muy bien dado, y, bueno, y el marketing con vídeos lo voy a dar yo, pues, eso no lo explico, ¿vale? Yo me voy a centrar en las otras seis herramientas que las explicaré y después, pues, me haréis preguntas si algo no habéis entendido. Bueno, pues, Pues, lo primero de todo es el SEO-SEM, bueno, el, el, sobre todo, aquí voy a explicar que, en realidad, el SEO y el SEM no son herramientas en sí mismas, son, son muy importantes para posicionar tu negocio, pero no son herramientas como es Google AdWords o como son las redes sociales, ¿eh? Y, bueno, os hablaré un poco de la diferencia que hay entre el SEO y el SEM y destacar también que en los últimos tiempos está apareciendo algo que se llama SEO social, que antes no existía, y que es muy importante para posicionar de manera orgánica o de manera natural tu empresa en los buscadores. Y, bueno, pues, la diferencia entre posicionamiento SEO y el posicionamiento SEM es que el SEO es el posicionamiento en buscadores o el posicionamiento web o la optimización de los motores de búsqueda es el proceso que mejora, según, según Wikipedia, es el proceso que mejora la visibilidad de un sitio web en los distintos buscadores, como es, por ejemplo, Google, Yahoo, Altavista, Bing, de una manera natural, de una manera orgánica, es decir, sin tener que pagarle dinero al buscador para que te ponga en una posición destacada en los resultados de búsqueda del usuario. El SEO tradicional, antes, bueno, antes de nada, tengo que aclararos que Google es el rey y, bueno, y es el que manda en cuestión de SEO. Y constantemente está cambiando los algoritmos de búsqueda y tenemos que estar siempre estudiando SEO porque lo que hoy es válido, al mes que viene Google te lo cambia y, bueno, tienes que estar siempre a la última. Lo que se aplicaba antes en el SEO continúa aplicándose también, aunque se hayan cambiado los algoritmos, continúa siendo válido. De hecho, lo voy a explicar, pero el problema es que hay que incorporar nuevos elementos. Es muy importante posicionarnos, pero no solo con SEO, que hoy en día el SEO es muy costoso, no en dinero, pero sí en tiempo y en dedicación, porque si nosotros estamos intentando posicionar nuestra web, si hacemos un balance del tiempo que le dedicamos al SEO, imaginaros que yo le dedico 20 horas a la semana y teniendo en cuenta lo que me cuesta a mí, mi hora, si yo la cobrara a otra persona, pues vendría a costarme entre 800 y 1.000 euros y eso es mucho dinero, aunque nosotros mismos no nos paguemos, pero es un tiempo que estamos ahí dedicando. Por eso os recomiendo que no solo nos posicionemos con SEO, porque ya no es la manera única de posicionarnos, de forma natural, me refiero, de forma orgánica. Y bueno, pues, como dice Alex Key, porque yo estuve con él en un seminario, y lo conozco, y lo sigo, y me apasiona, pues, como dice Alex Key, jamás podemos detener, perdón, jamás podemos depender exclusivamente del posicionamiento web para mantener nuestro negocio a flote. O sea, antes sí, antes intentábamos posicionar nuestra página a toda costa y que fuera lo único, pero con tanto cambio que nos tiene, a los que nos tiene acostumbrados Google, pues, no es lo más adecuado hoy en día, y más habiendo tantísimas herramientas como nos ofrece Internet, y cada día nos ofrece más. Bueno, pues, vuelvo a repetir que el tráfico natural o el tráfico orgánico es importante, pero no es lo más importante, ni lo más económico hoy en día. En el SEO tradicional, lo primero que hay que buscar son las palabras clave para colocarlas en los metatags, que después explicaré lo que son, los metatags o etiquetas que vayas a poner en el código HTML, que estos se ponen al principio de tu página web, aunque no son visibles a los ojos humanos, pero sí que son visibles a los robots de los buscadores. Y, bueno, pues, que elijas bien las palabras clave si deseas que te posicionen bien los buscadores. Y, bueno, pues, al diseñar una página web, hazlo siempre, 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 pensando en tu público, en tus clientes, y que vaya dirigido a ellos. Porque lo que debes investigar y buscar son las posibles palabras que utilizan tus potenciales clientes para buscar tus productos y tus servicios. Antes, antes, cuando hacíamos una página web, intentábamos hacerla lo más atractiva posible, no al cliente, sino a los motores de búsqueda de los buscadores, valga la redundancia. Hoy en día no, porque ya os estoy diciendo que aparece una cosa que se llama SEO social, y entonces vamos a tener que tener muy, muy en cuenta los gustos de nuestros seguidores y los gustos de nuestros clientes. Y tenemos que hacerlo pensando en ellos, ya no pensando en los motores de búsqueda. Y, bueno, pues, en base a todo esto que os estoy diciendo, hay que elegir las palabras clave con las que queremos que nos encuentren y localicen, con aquellos términos que nos traigan la máxima rentabilidad. Entonces, yo recomiendo que las palabras sean populares, es decir, que la palabra que tengamos que buscar sea ampliamente buscada por las personas, y que intentar posicionar varios términos medianamente competitivos y muchos términos con poca competencia, es decir, que existan pocas páginas compitiendo por esa palabra clave. Y, bueno, pues, hay una cosa que recomienda al SK, que yo le sigo y además me lo creo, que es que tal como están las cosas, pues, que nos aconseja que es muchísimo mejor estar posicionado con muchas palabras clave. Por eso os he estado diciendo que hay que posicionar varios términos medianamente competitivos y muchos términos con poca competencia. Es decir, pues eso, que hayan pocas páginas que estén compitiendo con esa palabra, como he repetido antes. También es interesante que no utilicemos términos genéricos, como, por ejemplo, no sé, vestimenta, coches, SEO, términos cortos. Es preferible delimitar y acotar con palabras clave de larga cola. A ver, ¿y qué os preguntaréis? ¿Y qué es eso de palabras clave de larga cola? Pues son aquellas que contienen más de una palabra, que forman una frase y esto es mucho mejor porque así consigues más consigues más tráfico cualificado y más clientes cualificados. Y yo voy a estar toda la conferencia comentando sobre pues pues sobre tráfico cualificado. ¿Y qué es eso de tráfico cualificado? Es el que está altamente interesado en tu producto, es el que está altamente interesado en tus servicios, en tu negocio. Ese es el tráfico cualificado. bueno, pues para buscar las palabras clave yo aquí os he hecho una captura de pantalla de un buscador de palabras clave que utiliza Google AdWords pero que también se puede utilizar aunque no estés dentro de Google AdWords, es un buscador externo también. Es el Google AdWords Tools. Si queréis os lo escribo aquí en el chat para que lo veáis bien. Sí, yo también le había puesto falta. Carmen, es que te estoy viendo en el chat, te estoy viendo en el chat. Pues sí, yo también le estaba poniendo falta. Bueno, pues ¿estáis viendo la herramienta de Google Keywatch Tools? ¿Lo estáis viendo? Sí, vale. Perfecto. Pues aquí como veis esta es la herramienta he hecho una captura de pantalla para que os hagáis una idea. Me imagino que ya todos la conoceréis y que muchos la habréis utilizado. Y bueno, pues como veis aquí os pone la palabra clave y después os pone la competencia si la competencia es baja nos interesa que la competencia sea baja pero que las búsquedas sean muy altas. Aquí arriba ponemos pues la palabra clave que deseamos y bueno, al buscar nos hace una relación de todas las palabras parecidas y de todos los términos que pueden interesarte. Y bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues porque cuando alguien va buscando información sobre algo debes facilitarle a los buscadores para que te coloquen en las primeras posiciones y el posible cliente te encuentre con facilidad. Por lo tanto, por lo tanto, en los metatags que os los voy a poner aquí estos son los metatags esto es código HTML que se colocará al principio de tu página web tu programador y bueno, el que sepa programar lo puede hacer él eso lo pone al principio y estos son pues las etiquetas y bueno, pues en los metatags o etiquetas tenemos que tener en cuenta que donde pone el título tenemos que poner pues que coincida con una palabra clave que hayamos buscado y que dentro de la descripción pues que esté la palabra clave o que o hayan dos o tres palabras clave que las combinemos de manera para que sean visibles y y y los motores de búsqueda pues las vean y sobre todo sobre todo en los gateways por supuestísimo tenemos que poner las palabras clave con las que queremos que nos que nos posicionen los buscadores yo aquí he puesto ejemplos en el título pues le he dicho que el título se llama tu blog y después en la descripción pues he puesto una pequeña descripción de ejemplo y en los gateways pues pues imaginaros que esto es una palabra clave de larga cola palabra clave bueno es que no lo veo porque me lo tapa medianamente competitivas palabras clave con poca competencia tu blog blog nombre del blog eso imaginaos que eso son palabras clave lo estoy poniendo como ejemplo para que la gente sepa lo que son los metatags porque como antes los he nombrado pues igual mucha gente no sabía lo que es si no sabéis programación pues esto es vale ay perdón bueno y esa palabra esa palabra clave que hayamos elegido que de algún modo se encuentre estratégicamente colocada dentro del texto de la página de tu web o de tu blog que se encuentre al principio en el medio al final y para eso tendrás en cuenta primero que la cantidad de palabras sea proporcional a la cantidad de palabras que tenga la página a esto se le llama densidad segundo que tenga relevancia o sea que haya relación y concordancia con el resto del contenido de tu página para que bueno pues para ello te recomiendo que pongas en negrita o que pongas en subrayado o que pongas en cursiva esa palabra clave para que sea más relevante a los ojos de los motores de búsqueda y comprueben así la importancia de esta y tercero la frecuencia es decir el número de veces que una palabra clave se repite en tu página y porque es muy importante estas tres cosas pues porque Google tiene muy muy en cuenta que a ver que la gente no ponga muy poco texto y lo llene todo con palabras clave tiene que tener toda una relación tiene que estar todo en concordancia porque si no te echa para atrás y no te posiciona al revés te penaliza y bueno una recomendación una recomendación para aumentar la densidad y la frecuencia de las palabras clave sin perder la relevancia es en las imágenes que tenemos en nuestro blog en la descripción en las imágenes o en los banners que tengan formato JPG PNG GIF en la descripción poner la palabra clave que tú ves la imagen y no pasa nada pero cuando tú pasas el ratón por encima de la imagen ves que aparece un texto pues que ese texto que aparezca que sea una palabra clave hay una cosa que no os recomiendo que mucha gente la hace pero yo no os la recomiendo y es llenar la página de palabras clave en blanco que a los ojos de la persona que está leyendo el artículo no los ve pero los motores de búsqueda sí que los ven lo que pasa es que eso está muy penalizado está bueno pues Google lo tiene muy en cuenta porque eso es hacer trampa y te lo penaliza y lo detecta y lo detecta y bueno pues al diseñar el título de tu página también asegúrate de usar la palabra clave primaria al principio del mismo y ponerla en negrita también es muy importante que pongas en negrita las etiquetas la H1 y la H2 es decir el encabezado 1 y el encabezado 2 y bueno pues con respecto al SEO social como ya sabemos el SEO está cambiando y ahora es necesario tener un enfoque mucho más social para mejorar las posiciones en los buscadores es importante muy 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 importante que tus seguidores enlacen tu sitio web desde las redes sociales que transmitan ese contenido y que de forma viral perdón muestren lo que tú tienes que comunicar pero desde las redes sociales porque las redes sociales Google ahora las tiene muy muy en cuenta de hecho las páginas de negocios son indexadas por Google Twitter es indexado por Google entonces nos interesa que nos retuiteen bueno y eso más adelante ya os lo comento no me anticipo antes solo teníamos que hacer una optimización interna de nuestra página y bueno y luego a nivel externo crear algunos enlaces y ya estaba para posicionarnos pero hoy en día sigue siendo aunque sigue siendo importante el SEO tradicional porque eso nunca dejará de serlo porque tienes que tienes que poner las etiquetas para que los motores de búsqueda te encuentren si no poner las etiquetas no te encuentran y pero hoy en día hay algo que tiene tanto peso y es para Google es muy importante el número de visitantes únicos el tiempo de permanencia que está la gente en la web por eso son tan importantes los vídeos por eso ya os lo explicaré a la semana que viene el número de páginas que visita un usuario dentro de tu web eso también lo cuenta mucho y todos estos factores pues nos darán un porcentaje de rebotes el porcentaje de rebotes que tiene nuestro sitio web bueno pues por tanto os tengo que decir que necesitas tener mucha influencia social eso es muy importante tener mucha influencia mucha repercusión en las redes sociales es importantísimo más de lo que os creéis y bueno pues yo ahora os hago una pregunta ¿cómo saben los robots de los buscadores si el contenido es valioso y la página es de calidad? bueno pues pues nada pues Google es así de fantástico se ha creado una herramienta que se llama el Google Panda y el Google Panda se ocupa de la difícil tarea de valorar algorítmicamente la calidad de los sitios web y bueno pues con esto nos nos ofrece los resultados de las búsquedas y ¿cómo? ¿cómo lo hace? ¿cómo sabe? ¿cómo valora algorítmicamente la calidad? pues muy fácil pues a través de las recomendaciones es decir a través de los retuits a través de los me gusta a través de compartir cuando un artículo se comparte mucho a través de los más unos que se utiliza en Google Plus los comentarios que se hacen en tu blog son muy buenos porque tú haces un artículo ¿no? y se queda ahí el artículo y gracias a que la gente te comenta algo al cabo de un mes y tú le respondes pues a la hora de de los robots de pasar por tu página ve que se han producido modificaciones y eso lo valora mucho las modificaciones que hay le gusta mucho a Google que hayan constantes modificaciones en tu blog las páginas estáticas cada día le gustan menos y y bueno pues eso va a hacer que aumente el ranking de tu página cuantas más modificaciones cuantos más comentarios tenga tu blog mejor porque bueno pues de cara a Google pues eso te hará que se te posicione y y bueno pues mejora el marketing de la página y mejora tu SEO otra cosa también importante es que eliminemos de nuestro sitio web todas aquellas páginas que no son útiles para los usuarios son aquellas páginas que que no van a ser visitadas porque bueno hay una herramienta que se llama Google Analytics y tu en Google Analytics ves las estadísticas de cada página y ves las páginas que son más visitadas las que menos entonces las páginas que no son no van a ser visitadas mejor o que no las vas a modificar y van a estar ahí estáticas mejor que las elimines porque pues a los robots de Google pues no les gustan las páginas que no se modifican o que no no tienen movimiento y y bueno pues eso puede empeorar tu tu ranking conclusión conclusión pues vamos a crear contenido para los usuarios y no tanto para los buscadores antes tú cuando hacías contenido sí hacías un contenido que estuviera bien que a los usuarios les gustara pero siempre estaba enfocado a los motores de búsqueda para que los motores de búsqueda de Google te encontraran estaba más enfocado a eso ahora no ahora enfoquémonos más a que tu contenido le guste a tus seguidores a tus clientes porque ellos van a ser los que te van a compartir y los que van a continuar visitando tu página si les ha gustado y bueno pues y bueno yo es que estoy hablando con mucha pasión yo no sé si se me nota pero es que como a mí esto me apasiona pues no puedo evitarlo no sé bueno continúo pues eso que vamos a optimizar para los usuarios y visitantes de nuestro sitio web que hagamos que ellos regresen y que y que bueno pues que se cumplan los requisitos que he dicho antes que te hagan retuits que te pongan me gusta que te hagan comentarios y que te y que te visiten muchas veces eso es lo que debe hacer que tengamos buenas posiciones en los buscadores y bueno y el SEM el SEM es el marketing de motores de búsqueda aquí hay división de opiniones porque en mi caso yo pienso que el SEM es es una integración de de varias cosas es una forma de marketing en internet que engloba muchos aspectos además del SEO que es el posicionamiento tradicional pues también engloba todo lo que trata todo lo que está relacionado con la promoción y aparición en los buscadores los métodos SEM que sería en cuestión pues sería aparte de la optimización del motor de búsqueda o SEO sería el pago por la colocación de tu anuncio o sea el pago por click como por ejemplo Google AdWords y la publicidad contextual siempre que haya pago por el medio por ejemplo la la publicidad que tú pones en Facebook o la publicidad que pones en Yahoo sin embargo sin embargo hay algunas opiniones en que para ellos el SEM el SEM solo es única y exclusivamente la práctica de pagar anuncios en los resultados de búsqueda en los buscadores o sea sería solo pues lo que tú lo que tú obtienes por el Google AdWords o por la herramienta que utiliza Yahoo o Microsoft Lite y bueno pues yo os quiero hacer una pregunta ¿sabes? 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 ¿sabes?